David y Miguel Ángel eran dos trabajadores que una noche fueron a cumplir con su labor y ya no volvieron vivos. Eran guardias civiles y murieron en acto de servicio. Ellos patrullaban en su bote neumático cerca de la costa cuando unos narcotraficantes los embistieron y los pasaron por encima con una lancha tres veces mayor, mucho más robusta y potente. Estas son las imágenes. No, 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 no. No, 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 no. Esto ocurría el 9 de febrero de 2024 en el puerto de la ciudad de Barbate, provincia de Cádiz, España. Por suerte para nuestra sensibilidad no se aprecia el daño físico en los cuerpos de los agentes. En la pequeña Zodiac policial iban seis ocupantes. Dos de ellos consiguieron salir ilesos del deliberado ataque de los criminales. Un policía tiene heridas leves. Otro compañero ha perdido un brazo que le fue arrancado por las hélices del barco que los arrolló y los otros dos cerraron sus ojos para siempre. El nombre completo del primero de ellos era David Pérez Carracedo, de 43 años y natural de Barcelona, pero con familia en Pamplona. Y al que esperaban en casa su mujer y sus dos hijos, de 9 y 6 años. El otro se llamaba Miguel Ángel González Gómez, de 39 años. Deja pareja con la que tenía intención de casarse y una hija de 12 años. Era vecino de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Como podemos ver, los trabajadores que sirven en los cuerpos de seguridad del Estado son como cualquiera de nosotros y tienen una vida y unos seres queridos que sufrirán su pérdida, como los familiares de cualquier obrero fallecido en accidente laboral. Pero parece que vivimos en una sociedad enferma que no lo ve así, que ha perdido completamente la cordura y que ha invertido la percepción del bien y el mal. En otra grabación del asesinato de estos policías, tomada del otro lado del puerto de Barbate, se puede escuchar como una multitud jalea y anima a los delincuentes, mientras observa toda la escena divirtiéndose. Esas personas parecen ajenos al peligro al que los agentes se estaban enfrentando, ajenos a la heroicidad y valentía de los defensores del orden, que en una lancha de goma de apenas 5 metros de largo y mucho más lenta, se defendían de los ataques de más de una de las 6 narcolanchas que en vano trataron de interceptar. Era misión imposible, ya que estas embarcaciones eran de 14 metros, sólidas y con una potencia y velocidad descomunales en comparación con la patrullera. Estas son las imágenes. 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 con una sociedad así no es de extrañar que tengamos el gobierno que tenemos de una sociedad sin ética pueden surgir gobiernos a su imagen sin necesidad de ningún amaño electoral y ese es nuestro caso tenemos un gobierno dirigido por el amnistiador pedro sánchez que ya indultó a políticos independentistas catalanes en 2021 después de haber sido condenados por haber tratado de destruir la unidad de españa en 2017 y ahora quiere amnistiar a muchos que quedan por condenar como carles puigdemont huido de la justicia otro personaje infecto es el actual ministro del interior fernando grande marlasca responsable indirecto del fallecimiento de estos agentes por no haberlos dotado de medios suficientes y por haber tomado decisiones nefastas hasta septiembre de 2022 estuvo funcionando con mucho éxito el ocón sur siglas de organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico del sur de españa este cuerpo de élite puede presumir de haber detenido a más de 100.000 personas y de haber incautado 1400 toneladas de muchas drogas marlasca decidió disolver este cuerpo especial y aún no se ha aclarado el motivo aunque todo apunta a un elevado coste desde entonces el narcotráfico ha ido en aumento tomando el control en la zona la guardia civil menos especializada se fue viendo cada vez más desbordada pero a esto hay que añadir el abandono a nivel de medios desde los cuarteles de esa zona se advirtió con informes al ministerio del interior de que faltaba material o estaba en mal estado un ejemplo que ha sido fatal para los protagonistas de esta historia es que las lanchas patrulleras mayores de la guardia civil estaban averiadas de ahí que los seis valientes pilotaran una embarcación tan inerme aún no ha trascendido quien es el imprudente mando alto que ordenó tan temeraria intervención mandando a sus hombres a morir el ministro marlasca a pesar de no ser bienvenido por las familias de los fallecidos fue al velatorio de miguel ángel el día 10 de febrero a imponerle una condecoración la hermana de este agente deseaba encontrarse con el ministro para comunicarle directamente su descontento ella ha contado a los medios como dos personas desconocidas pero que parecían agentes se acercaron a ella y la invitaron a tomar un café fuera del velatorio con la aparente buena intención de que se relajara justo en ese momento hizo su entrada el ministro y se fue poco antes de que ella regresara ella cree que estas dos personas eran agentes del ministro que realizaron una treta para que ella no pudiera protagonizar un episodio mediático que hundiera la imagen del ministro sea una casualidad muy precisa o una estratagema política bien pensada la cuestión es que el ministro en esa ocasión se libró de un bochorno merecido pero no se libró de este bochorno en el funeral del otro agente David Pérez en la ciudad de Pamplona el domingo 11 de febrero su viuda estuvo muy atenta y se interpuso entre el político y el féretro de su marido diciendo que se negaba a que él fuera el que le pusiera la medalla póstuma el poco respeto mostrado por los muertos y la familia por estos asquerosos mandatarios y la idolatría a sí mismos es tan enorme que Marlaska lo siguió intentando cuatro veces tuvo que impedirlo la mujer del héroe de Barbate hasta que por fin consiguió su objetivo y tuvo que ser un mando policial quien colocara la insignia los congregados en la iglesia aplaudieron a la viuda y Marlaska hubo de retirarse contrariado se pide su dimisión algo que él ya ha rechazado rotundamente no sé qué más fechorías tiene que cometer este gobierno para caer por muy locas que estén las sociedades occidentales de principios de este siglo poco a poco irán reflexionando cuando el desastre vaya aumentando a pesar del relativismo que el posmodernismo y los movimientos progres quieren imponer para que la ciudadanía ya no sepa lo que está bien o mal los obreros especialmente despertarán y ya están despertando gracias al hambre y la carestía que devuelven siempre la inteligencia los integrantes de la falsa izquierda oficial han llenado de mugre nuestro lado ideológico han abandonado a todos los trabajadores honestos y ayudan con sus políticas a delincuentes como demuestra su intento de ley de amnistía esto hará que los proletarios nos abandonen y no quieran votar por nosotros la derecha por eso poco a poco se va haciendo con su voto si queremos volver a ganarnos su confianza lo primero que tenemos que hacer es barrer nuestra casa para que brille de virtud todos estos malditos progres no tienen cabida en una sana izquierda yo por mi parte quiero ser muy diferente a este gobierno woke que despilfarra nuestros impuestos en estupideces y luego abandona a los que de verdad trabajan por españa este vídeo no es noticia todos los españoles ya conocéis lo que ha sucedido pero quería contribuir a humanizar a estos trabajadores a los que injustamente muchos demonizan también quiero dar voz a sus seres queridos y sus peticiones para que esto no vuelva a ocurrir oigamos a la prometida y a la madre de miguel ángel gonzález yo voy a hablar en nombre de mi pareja de prácticamente más protegido el propio narco que ellos con las medidas que no que tenían que no tenían ningunas porque ni siquiera podían utilizar sus armas porque luego habría problemas y cuando pasó esa noche no se pudieron ni defender y ellos sabían perfectamente que iban a morir esto debería de haberse podido contar mucho antes que sirva que se haga lo que sea ya para que no haya más miguel ángeles muertos miguel ángel sabía desde que estaba allí y me lo decía a mí que cualquier día podía pasar algo cualquier día podía pasar algo nos íbamos a casar y su máxima preocupación era hacerlo cuanto antes porque tenía siempre el pensamiento de que él vivía sabiendo y pensando que hoy estamos aquí mañana no sabemos si vamos a estar o no esa era la situación que había allí la suya la de sus compañeros ese sentimiento lo tenían a diario yo ya he perdido todo o sea yo ya no tengo nada más que perder porque lo que tenía lo perdido me lo han quitado no lo he perdido me lo han matado me lo han matado entonces que se sepa que se encuentre quien dio esa orden de dónde viene y que vayan a por esas personas a por los narcos por supuesto pero repito el problema de los narcos va a seguir siempre ahí soy francisca maría gómez panto la madre del guardia civil fallecido miguel ángel gonzález gómez sólo quiero dar la voz a mi hijo que me lo han asesinado llevaba su bandera la llevaba en alto siempre siempre defendió a su país ante toda adversidad y ahora cumpliendo con su deber y con su trabajo le quitas la vida no hay derecho con una madre la de esto ni a una madre ni a nadie no hay derecho que por falta de medios haya pasado esto a mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente prácticamente era un flotador contra una narco lancha que le pasó hasta tres veces por el lado hasta que le pasó por encima y me lo quito sólo pido justicia justicia para él y para el otro chico david quien sea madre se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días un beso ya donde esté querido hijo sé que algún día notaré tu presencia porque sé que no me va a abandonar sé que no me va a abandonar el último mensaje que me mandó fue no sabes cuánto te quiero mamá sólo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento sólo quiero que se haga justicia que los que han hecho esto no se queden impunes y que refuercen el estrecho ellos no tienen que haber salido una sodia tenían que haber salido en una lancha de la guardia civil entonces no hubiese pasado esta desgracia tan grande dios mío que sirva por lo menos la muerte de mi hijo para que esto no va a suceder que no muera ningún guardia civil más ni ningún cuerpo del estado más por las imprudencias de un estado que no les pone los medios para defenderse un beso mi hijo mi niño mi niño chico un beso ya donde esté aquí queda este vídeo como pequeño homenaje para el futuro quedará que al menos un izquierdista en españa apoya la labor de militares y policías no sé si muchos son conscientes de que estas personas son unos trabajadores corrientes como nosotros pero a la vez muy especiales porque ningún sueldo puede cubrir el sacrificio y deber que demuestran cada día realizar bien su trabajo consiste en poner su vida en juego todos los días algunos de ellos la pierden destrozando con ello la de sus seres más amados por haber defendido la de personas a las que ni siquiera conocen el lema de la guardia civil es todo por la patria y los caídos en barbate son prueba de que esas palabras son literales me da igual lo que me digan en este periodo donde los infiltrados en la izquierda la han vaciado de honra y valores yo apoyo a los trabajadores del ejército y fuerzas de seguridad del estado si no empatizará con ellos y no reconociera su honrosa y arriesgada labor yo no tendría legitimidad para calificarme de izquierdas este vídeo se titula los caídos en barbate pertenece a la sección hablando desde la entraña y este canal se llama un patriota de izquierdas de siempre y y y y y y